Se te rompe el motor Pero no puedo llevarla porque no sabe manejar Porque su motor ya no tiene mecánica No tiene reparación, le falta acumulador Porque su motor ya no tiene mecánica No tiene reparación, le falta acumulador Su motor ya no tiene reparación Que arranca y mando uno nuevo, yo creo que es lo mejor Su motor ya no tiene reparación Le dicen que en la 110 la máquina se falló Su motor ya no tiene reparación Que no tiene mecánica, le falta acumulador Su motor ya no tiene reparación No te da cuenta mi china que tu moto se puñó Su motor ya no tiene reparación Su motor ya no tiene reparación Que parece que está en la banda pero tiene un que se yo Su motor ya no tiene reparación Que no sirvan que se lo lleven al mecánico mejor Su motor ya no tiene reparación No vale ni manigata, no hay quien lo aprenda Su motor ya no tiene reparación 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 Gracias por ver el video.